Nos encontramos hoy domingo 19 de julio después de haber estado ayer en Liverpool y Zanapa. Ahora estamos llegando a Lago Sin Nombre en Livermore. Aquí ya estamos llegando. Aquí vamos con Adolfo, el Papa. Ahí va Ana, que se va a bañar, va con su tanga, ahí va la hojaña cansada, mi hijita. Y luego por qué se brincó el otro? Y ahí va Sonia la dirigente. Ella es la que nos ha traído aquí al lago a conocer. Sonia, saluda ahí que te están mirando en El Salvador. Sonia! Sonia ha traído su tanga también que va a bañarse hoy día en el lago donde matan a los burros y los meten adentro. Ya ahí te vas a hablar de los pies. Vamos a ver. No, imagínate. Aquí estamos llegando. Oh, Senzi, ¿cómo se llama el lago? ¿Dónde fueron? En la Barriza. Barriza. Oh, ya fuimos nosotros. Ya fueron también. Fuimos a bañarse o nomás a ver. Fuimos. Oh, el 4 de julio creo que fue. Estaba lleno. Ya ni comimos ahí. Estaba lleno. Mira la temperatura, ya tienen 84. Ya casi 90, ¿no? Sí, aquí tengo yo también 84. Ya también tienen ahí. Aquí ya José Miguel y Pedro ya están avanzados, han llegado ahí. Ahí está. Sí. Sí. Oye, a la paja de eso, en el galco. ¿Cuál? Esa. La que trae al cine. Oh, ¿el de las canciones? ¿Oh, sí? Oye, qué bueno. ¡Ay, querido el baño! ¡Várate al baño, várate al baño! ¡Várate al baño, várate al baño! Si, puede escampar o quizá. Si. ¿Tienes alguna información? ¿Tienes alguna información? Sí. ¡Vamos! ¿Cuál es el baño? ¿Cuál es el baño? ¿De esta lado también se puede, pero no sé lo que está en este lado. ¡Esta es la información! ¡Mira, sí! ¡Ahí está Pedro, ven! ¡Ya metiéndose en el lago! ¡Ahí está la foto, ven! ¡Ahí está la foto! ¡Ahí está don Pedro, la verdad! No, filma de frente, porque cuando lo filma así, se ve así la pantalla después. Esto que va... va corriendo, claro. ¿Qué pasó? Este video va a dar la vuelta al mundo. Al Salvador también, se va. Aquí, a mano derecha. Pisando al baño. Ahí ya, ahí está. Es muy olvida. No te tenemos que ir. Allá ya lo vi a Pedro, ya. Ahí está, ya. Para aquel lado también se puede, pero ya no es el ălmica de este lado. ¿Oh si? Sí. Pero aquí, en este lado está... Ayer el Adolfo se quedó en calzoncillo y unos de arriba, ya no había nadie, estábamos nosotros y empezaron a atinguar, los hombres. ¿Para ocular a mujeres? No, era un subido de hombres. No, sígueme además todavía porque creo que más adelante está el partido. ¿Acá están los baños? Ya, sí. Voy a pasar aquí a ratito. ¿Ahí está el carro o no? ¿A dónde? No. Allá no está, dice. O mira la casita, ¿sabes? No está, la casita. ¿Más adelante, Zona? Ya, es que creo que hasta aquí está, ahí está aquí no por qué más feliz. Allá está, mira, ya lo viste, allá está. Ya, ya sabía que aquí es una casa. Claro, pero es que los hombres tienen que hacernos caso a nosotras. Donde nosotros decimos, ahí es, tiene que ser. Oh, pero está cerca, está bien. Oye, pero allí no puedo poner la casita que traigo. Sí. ¿Dónde la pongo? Por acá, ¿no? Ya, ya, ahí andamos. Vamos a quedarnos por aquí. ¿Sabes qué? Si quedan ustedes ahorita acá, yo si quiero yo voy para allá ahorita. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos. Vamos, pues. Vamos, mejor. Ok, de ahí vamos a poner más para seguir viendo. Bye, bye, genial. Bye, bye. No, 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 no.